Asteroide para las estaciones devino el homenaje a modo de poemas de José Manuel Espino a Teatro de las Estaciones en su aniversario número 30. La 32ª Feria Internacional del Libro en Matanzas resultó el escenario oportuno para presentar la plaqueta del sello Ediciones Vigía. Asteroide B612 es un libro que da inicio de alguna manera a este nuevo asteroide. Es un asteroide soñado para las estaciones, ese es el título. Y tiene ahí con Vigía un proyecto editorial tan amado por mí. Un libro siempre hecho desde las vibras humanas, desde los pequeños detalles, con un alma tan maravillosa como el caso María Alba iluminando, con una persona como Agustina cercana y con un Rubén que siempre nos traza de alguna manera la inspiración. Asteroide para las estaciones presenta un diseño original de María Alba Ríos y edición de Agustina Ponce, directora de la editorial Vigía. Estos cinco poemas dedicados a la agrupación teatral hablan de la dedicación de estaciones al trabajo con y para los niños durante más de tres décadas. Una de las cosas más lindas que tiene la Feria del Libro es la conjunción de las artes. Los eventos se hacen multidisciplinarios e interdisciplinarios como ha ocurrido ahora. O sea, tenemos un libro hermoso de José Manuel Espino hecho por un poeta para un grupo de teatro e impreso en una editorial que trabaja de manera artesanal. No puede regar lo mejor por los 30 años de las estaciones que un libro como este. Los estudiantes de la Escuela de Títeres Carucha Camejo dedicaron un momento cultural a José Manuel Espino y Rubén Darío Salazar, figuras protagónicas de la 32ª Feria Internacional del Libro en Matanzas. Daniela Pujol Pérez, Sistema Informativo.